Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo dado por el C-Rex, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark Y hoy chicos, como estáis viendo, estoy aquí con Sonic, que es la pelotilla esta, el bicho pelota, está muy guay la verdad, el bicho bola este Bueno, el caso chicos, hoy vamos a hacer un montonazo de cosas, ya sabéis que han puesto, bueno, mejor dicho, desde que han puesto, digamos que Los biomas, la actualización nueva, no hemos vuelto a jugar, no hemos vuelto a hacer vídeo Y la verdad es que me diréis, ¿por qué? Y os diré, madre mía, que rollback, y os diré, pues muy sencillo, no he tenido prácticamente tiempo Ya que voy a estar este fin de semana en Madrid, de la Madrid Games Week, así que si alguno va a ir por allí, lo más seguro es que me vea Así que bueno chicos, lo dejamos en el anterior episodio aquí, lo dejamos construyendo esta habitación Que hoy no nos vamos a dedicar a construcción, ya lo dije el otro día, hoy no iba a ser de construcción Sino que iba a ser un poquito más de investigación y más aún con los nuevos biomas, así que voy a ir por aquí abajo Voy a equiparme, por cierto, me he crafteado la nueva armadura, la armadura para poder ir a la maldita nieve Porque si no, mueres de frío, así que bueno, como veis, a ver, estas son mis cosas La armadura esta se hace de esta forma, se necesitan 80 de pelt, que se consiguen matando mamuts o lobos Y la verdad es que dan muy poquitos para poder hacer, o sea, para poder hacerte toda la armadura necesitas como 290 o 300 de pelt Es una auténtica burrada, pero bueno, pelt, lingotes de metal, 10 de piel, 4 de fibra, 96 de pelt Aquí no hace falta 56 más y 40 más, o sea, hace falta una auténtica burrada Pero bueno, me lo crafteo el otro día Stratus, me dejó el hierro y también, bueno, me dejó hacerlo en su Smitty Así que la tengo por aquí, la tengo aquí, esta me la voy a poner, esto me lo voy a poner Pensad chicos que no me puedo llevar puesto la armadura completa porque si no moriría asado Es decir, da muchísimo calor, la armadura completa es esta, os lo enseñaré como funciona todo y como es y tal Pero si es una auténtica burrada, está muy guay, a mí me encanta, voy a equiparme todo guay, todo lo que tengo La cantimplorita por aquí, el GPS, el GPS no me lo lleva, no me hace falta esto por allá ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Yo creo que no me hace falta nada más en realidad Bueno, me voy a ir a una ballesta porque nunca se sabe, nunca se sabe No hay ninguna ballesta por aquí, una ballestita rica, rica, rica y con fundamento no tengo Me hago la leche, o sea, no tengo en serio, yo pensaba que sí que tenía De hecho pensaba hasta que la dejé por aquí en plan guay Bueno, pues nada, no tengo ballesta tío Me parece muy extraño, si tenía como 3 Tenía como malditas 3 ballestas Qué raro me parece Me voy a quedar sin pechera, lo sé, o sea, está a punto de romperse Y también si tengo roto el casco y los guantes Pero no os preocupéis que esto me lo lleva solamente para en plan por llevarlo, ¿vale? Aquí está lo que yo buscaba, me cago en todo, ¿vale? Esto por aquí, esto por aquí, esto por allá Otra antorcha por aquí, por si nos quedamos sin Vale, me hará falta solamente comida Y nos vamos a la aventura, bueno, lo que está diciendo Diciendo chicos, solamente me voy a llevar Eh, digamos que este poquito de armadura Ahí diréis, ¿por qué? Y os diré muy, muy, muy sencillo Es muy sencillo chicos, a ver, pensad Si me voy a ir a la nieve Realmente lo último que quiero es ponerme esta armadura Pero, ya que tengo que ir para allá Voy a ver si esto me da carne buena, buena, buena Vale, vale, 45 de carne Yo creo que está bien, voy a cocinarlo para poder llevarme comida Para este episodio Me tengo que hacer las neveras, ya lo sé Pero es que ya sabéis chicos que no he avanzado Y es porque estoy ultra, mega, hiper, super liado Ya os contaré más adelante Con todo lo que hay de encima, es decir Es que de pensarlo me agobio Pero bueno, que va a estar guay, que va a estar muy guay Vale, dejamos esto por aquí Tiramos la piel esta que no la queremos para nada Y nos vamos a pirar ahora mismo, como ya digo Al nuevo bioma Al bioma de la nieve Y también quiero ir al bioma de De los pantanos Al bioma de pantanos Y diréis, ¿por qué? Pues es porque quiero una maldita rana Y lo quiero en este episodio, ¿vale? Quiero una rana Y lo quiero ya Esto puedo subirlo de nivel, ¿no? Así que esto es lo más inútil que he hecho nunca O sea, tamear un... para no sé qué Para poner la montura Es decir, es lo más maldita y inútil que he hecho en mucho tiempo Os lo digo de verdad, ¿eh? Vale, voy a dejar esto aquí cerca No por nada, sino porque lo voy a dejar así En plan pegadico Así, 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 así Vale, vale Y para atrás ahora Y lo que voy a hacer va a ser utilizarlo de ascensor No sé si funcionará o qué Pero puede estar gracioso Es decir, yo vengo por aquí En plan, quiero subir al techo a por Flowjaro Hago así Me desmonto, me desmonto Y salto ¡Oh! Aquí, ¿ves? Y no gastamos en ascensor Me estoy poniendo de hambre, tío Voy a bajar a por la comida ¿Me hago daño? Me hago un poquito de daño, sí Voy por aquí Cerramos la puerta Pirip, 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 pirip Aunque, chicos, todos los días que esté fuera No os preocupéis que voy a intentar dejar vídeo Bueno, en realidad no voy a intentar, no Voy a dejar vídeo Aunque sea solo uno Pero dejaré vídeos Todos los días tendréis vídeos Eso, tenedlo claro Me llevo toda esta comida Necesito un montón de comida Porque la maldita nieve Hace un mogollón de frío Y cuando hace frío Ya sabéis lo que pasa Necesitan más comida No entiendo por qué Cuando hace frío tienes que comer Pero es así Vale, voy por aquí Me llevo estos seis En cuanto se cocinen Cocinaros Vale, perfectos, cocinados Apagamos esto Y nos vamos a la nieve Pirip, pirip Vamos a comer un poco más No sé si llevarme No, me voy a llevar a Flowjaro Es decir, no sé si llevarme Al teradáctilo A ver si me sale la palabra Al teradáctilo No sé si llevarme al teradáctilo O qué Pero no Me voy a llevar a Flowjaro Por si acaso hay que matar bichos Para sacar Prime O me encuentro algún alfa Que eso está Ah, por cierto Esto de aquí también lo está Bueno, lo puse a Stratus Yo lo ayudé con suelos Y todo el rollo A la hora de tapar agujeros Y todo eso Pero sí, lo puso Lo puso él en su episodio Que imagino que lo habrá subido hoy Lo subirá hoy o algo así No tengo ni idea Que lo ayudé yo También estoy en ese episodio ya Así que si queréis ir a verlo Pues podéis ir a verlo Pero si voy a llevarme a esto Pues hay que matar bichos Porque en la montaña Uh, tengo un montón de piedra Lo voy a bajar a ponerla A hacer cementipaste Lo que os decía En la montaña hay un montonazo De alfas Perdón Bueno, hay un montonazo de alfas Pero hay un montonazo de rex Es lo que quería deciros Y cuando digo montonazo es O sea No os podéis ni imaginar La de rex Que vimos ayer A lo mejor vimos como No sé Como 10 en total O sea Una barbaridad de rex Os lo digo en serio, eh O sea Si lo digo Voy a llevarme un poco de madera Por si acaso No quiero llevarme tanta No quiero llevarme tanta Va, con 12 de madera va bien Son 6 kilitos No me pesa mucho Por si acaso hace falta Para cualquier historia allí La montaña Me voy para allá Y de camino voy a ir cazando Algún bicho ¿Qué otro? Esto va súper lento Ya lo sé Pero es lo que hay Este bicho puede morir Este bicho de hecho va a morir Le pegamos así un par de picotazos Vamos Vamos Muérete Lujaro, tío Es el pájaro Digamos que más bajo Que hay en la isla Y es el que más se utiliza Es decir Bueno, el que más se utiliza Porque soy el que más lo coge Cada uno Pues uno coge un día un pájaro Otro día otro pájaro Pero yo cojo siempre el mismo Es decir Flipa Tú, tú, mancho Me estoy cargando todos los árboles de la isla Vale Esto no me lo puedo Paso, paso de la tortuga Tardo demasiado en matarlo Voy a salir de aquí Voy a situarme en el mapa Y luego me voy a ir a la montaña A lo nevado Y voy a buscar En realidad no se buscan ahí los Los esto Los sapos Pero quiero ir ahí De todas formas Digamos que voy a hacer hoy Un episodio En el que va a ser doble Vale Es decir Va a ser todo un episodio Porque lo voy a grabar todo de seguido Porque evidentemente Voy a estar fuera Como ya he dicho Unos días Así que lo voy a grabar todo de seguido Y voy a dividirlo en dos episodios Voy a quitarle esto Que no lo quiero para nada Esto Que no lo quiero Que lo tengáis tampoco O sea Se ha comido toda la maldita carne ya No sé cuánto sabía Pero se ha comido En serio, tío Un waterhard Un waterhard Un waterhard A ver, súbete Bicho ¿Quieres subir? Ahora, perfecto ¡Eh, eh, eh! Que se ha quedado Que se ha quedado pillado Que se ha quedado pillado Que se ha quedado pillado Que se ha quedado pegando puñetazos, tío Madre mía El palizón que le metió al flujaro In a moment, ¿sabes? Así de gratis La madre que lo parió Vale, me voy a cargarme a este bicho Que da un montón de carne Vale Creo que ha quedado como los brontos Incluso un pelín menos Pero yo creo que está bastante bien Si yo por lo menos Tiene carne el pájaro Para poder llegar de sobra Hacia el destino Vale 3 de prime 4 de prime 5 de prime Madre mía Si quedan prime 8 prime Si quedan maldito prime No, estos bichos Están comiéndose la carne Como si no hubiera un mañana Vale Voy a sacar el mapa Quiero que es esta dirección Y voy a ir hacia Hacia la montaña nevada Como ya he dicho Que como veis Está arriba a la izquierda Es eso blanco de la izquierda Ahí arribita Pues ahí donde vamos a ir Imagino que Estará todo explorado Porque como digo Ya he ido Pero quiero ver Si encuentro Un lobo Que esté guay Es decir Evidentemente no voy a conseguir Un lobo de la leche Pero quiero un lobo Que esté guay Y a ver A ver Flo Vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A por un sapo Si has salido de casa Sin narcóticos Y no te acuerdas Que eres tonto Pues sí Tengo que volver A hacerme narcóticos No me acordaba tío O sea en serio No me acordaba A menos que tengo Al pronto Y tengo también A mi bicho Que farmea súper rápido Pero sí es decir Soy tonto del culo Y pensaba que no Soy tonto del culo O sea ya está Pensaba que no Soy tonto del culo Y ya está Pensaba que llevaba Narcótico encima Y no lo lleva Ni siquiera los tengo crafteados Así que si luego Volveremos a hacer narcótico Tengo algo de narcótico O creo que se lo di todo A Stratus No me acuerdo Sí, creo que Le di 95 de narcótico A un Rex Que estaba tameando Stratus Sí Así que tendríamos Que hacernos narcótico In a moment A ver ¿Dónde está la montaña nevada tío? Es decir Yo pensaba que estaba ya llegando Tengo que pasar Entre estas dos montañas Ah no Entre esas dos Bueno Entre estas dos Entre estas dos Y ahora tengo que ir a la derecha Por lo que estoy viendo Es decir Lo nevado está aquí ya Quiero ir antes de que se haga de noche Porque nunca En realidad Nunca he estado En la montaña nevada de noche, no sé cómo va a ser Ni nada, pero si veis esto que brilla tanto Pues esto es lo nevado, tío, en serio Está súper guay No lo he mostrado todavía en mi serie, lo mostré Sé que lo mostré en un vídeo de estos reviews que hice Que mostré Al... al alce este nuevo Que han puesto, a la rana Mostré también al lobo, al direwolf Pero, es decir, no lo había enseñado todavía en mi serie Así que aquí lo tenéis, chicos Aquí lo tenéis, este episodio va a ser Una excursión hacia lo desconocido Madre mía, en verdad quedaría muy épico en realidad Demasiado épico creo yo Vale, voy a pegarme un traguito de agua Porque aquí no me estoy deshidratando Y puedo beber un poquito de agua tranquilamente Como un poquito más de carne Por si acaso Y como veis, esto es lo maldito nevado Así que en un momento nos vamos a equipar con la armadura de piel Para no pasar nada de frío Que aunque parezca una tontería O sea, ayer vine, como ya digo, en Stratus Y, o sea, en nada de tiempo a lo mejor En cuanto, 20 minutos así, tenía la vida O sea, estaba a punto de morir Me estaba bajando la vida, me estaba bajando mucho la comida Me llegué a quedar sin comida Porque claro, al bajar la vida tienes que comer Porque te baja la comida y la vida Entonces, si no comes, no te sube la vida Entonces, ¿qué pasa? Que si comes algo pocho, te mueres Si comes algo crudo, te mueres O sea, una burrada, una burrada Os lo digo de verdad, chicos Voy a bajar por aquí al bordecito Antes de que empiece justo la nieve Y me voy a equipar con todo Porque si no, o sea, es que me conozco Y sí que voy a palmar Así que voy por aquí De hecho, me voy a poner en el bordecito ya Cuando esté lo nevado Hay un montón de lobos No, son panteras Hay que tener cuidado con los sables Hay que tener cuidado con los sables Ojo, ojo Lag, lag, lag Cada vez que entro al bioma nuevo Como que pasa ¿Ves? Como que se carga el mapa Y luego ya está Pero bueno Voy a equiparme con esto Para que lo veáis Vais a flipar Es decir Yo me partí el culo de Risa ayer Vale Me quito esto Me quito esto Me quito esto Y me pongo esto en la cabeza Me pongo esto en las piernas Me pongo esto en el pecho Me pongo esto en las manos No me he traído No me he traído los pies, tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado traerme los zapatos Voy sin zapatos por la nieve Qué grande flow Qué grande flow Pero sí Es decir Fijaros Qué pintas tengo En realidad está muy guay Uno me puso por los comentarios ¿Os estáis dando cuenta que Ark evoluciona como la historia de la evolución? Pues en realidad sí, eh Pensadlo, pero sí No igual, pero sí parecido Pensadlo Es decir Empezábamos sin nada Nos hicimos algo de piel Después hemos llegado hasta el pelaje Los mamuts, a caza de mamuts para sacar pelaje Un montón de cosas Voy a matar a estos Eh, eh Solamente por pelear la experiencia A ver si subo de nivel un poquito A mi bicho Y sí Voy a explorar un poquito esto Como ya digo, un poquito por encima Eh, voy a ver si me puedo llevar un lobo a casa Aunque realmente No, no Un lobo no Porque es agresivo de estos Y no merecería la pena Pero sí, es decir Fijaros Todo esto es la zona nueva Voy a darme una vuelta así en plan grande Para que lo veáis Arriba está, digamos Hay una base de soldado fumado Que tengo pensado Bueno, ya veréis En un futuro Lo más seguro que lo veáis hoy Un poco más adelante O mañana No lo sé A ver Ahí hay un rex Mira, aquí hay un alce Esto es uno de los dinos nuevos Esto es uno de los dinos nuevos A ver si puedo coger Lo puedo coger Mega los ceros Nivel 32 No, no lo quiero Pero sí Este es de los nuevos Lo enseñé en la review Como ya dije Aquí tenemos un rex Si nada más llegar Pum, un rex Y yo es lo que digo Cuando quieras venir a por un rex Voy a venir aquí O sea No sé ni qué nivel es Pero hay millones Es decir Muchos rex ¿Qué nivel es este rex? 44 No está mal en realidad ¿Ven a matarlo? No, no lo matarlo Lo mató, pobre rex Un nivel 44 el rex Aquí tenemos más dientes de sable Los lobos Yo los encontré ayer Subiendo un poquito más Para aquí arriba Es decir En plan laderas de la montaña Un poquito más alto Colinas Ya sabéis Pero sí Y también quiero ir aparte Al bioma de los pantanos Para sacar una cosa Que son las ramas Uy, las ramas digo yo Las plantas Las plantas estas Que son como venenosas Que tiran como bolas venenosas Esas plantas Las semillas Se consiguen En plan En cantidades industriales En ese bioma Porque te Cuando Chani con una especie de rama Y ahora si lo he dicho bien Si es una especie de rama Le dais a la E Ojo, ojo Avalancha Le dais a la E Y Y como que coges un montonazo De semillas Y está bastante guay Estoy viendo a ver De dónde vienen Estas bolas De nieve Como desde aquí arriba ¿No? Qué gusto venir aquí Tío Que no te bajes la vida En cero coma Vale No estoy encontrando A ningún lobo Me parece Aquí hay tres Hay una manada De lobos Tío Hay una maldita manada De lobos En realidad Moran un montón Yo quiero uno Voy a coger este Vamos Los puedo coger Los lobos Que no sé ni si los puedo coger Si los puedo coger Nivel 4 Tío Oh me está atacando Me puedo atacar en marcha El lobo La madre que lo parió No sabía que podía hacerlo A ese lobo Lo podría dormir A puñetazos Voy a matar al resto Y voy a ver si lo puedo dormir A puñetazos Y lo también En plan guay Vale Vale No me fastidies Que este era el 4 Bueno imagino que habrá muchos Al 4 Vale Tengo que dejarme uno vivo ¿Eh? Me habéis visto que me ha dado 8 de pelt Pues eso es lo que se necesita Para craftear El Lo que vendría siendo El traje que llevo Vale A ver A ver A ver A ver Necesito que uno quede vivo Me da igual el que sea Pero necesito que quede vivo Este va a morir Vale Me voy Tiene que ser en plan rápido Porque como se me mueran todos No puedo Es que lo quiero dormir A puñetazos O sea Así soy yo ¿Sabes? Me llaman Chuck Norris Vale Vale Me he cargado a dos Me he cargado a dos Y me he cargado a los dos Que quería A ver Es cierto que este está A nivel 4 En realidad Solamente lo quiero Para enseñarlo Es decir Luego no querré Un lobo a nivel 4 Para nada A ver Este que nivel está ¿Dónde está el lobo? Teme al lobo feroz Lobo Al lobo Nivel 60 Tócate el culo chaval O sea Yo pensaba que Me he cargado a nivel 4 Sin querer Claro al principio Claro Pensaba que eran todos Nivel 4 Pero no Ni de coña Pero si es decir Este es el bioma nuevo Está bastante chulo Como ya digo Voy por aquí Encontramos O sea Realmente no sé Que materiales puedo encontrar Aparte de los que ya tenemos Solamente he visto Pues los lobos Y tal Materiales no he visto ninguno Sé que hay cristal Así en plan suelto por ahí Pero ya está O sea poco más Es decir No he encontrado nada En plan super útil En este bioma Que digo una cosa Imagino que eran poniendo cosas Y tal Porque le acaban de poner Lo que son los biomas Pero ahora mismo No encuentro nada En plan super útil Así que me voy a pirar de aquí Y me voy a ir a buscar La zona pantanosa Eso sí Sin antes pasar por casa No sin antes Mejor dicho Pasar por casa Y coger Pues como ya digo Un poquito de narcótico ¿No? Para tamear a mi rana A mi bercebufo Creo que se llama bercebufo O sea No hay el nombre más feo Un rayo rojo Quien teme al rayito rojo Me voy a poner el rayo rojo En realidad me encanta Lo de ir a por los rayos Porque te tiras con un montón de tiempo Pensando Que será Que no será Te haces ilusiones Piensas que a lo mejor es algo épico Y luego resulta que no Que es algo en plan Super pocho Que dices En serio tío Pues sí En serio Vale Voy por ahí Tere 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 Que ganas tengo de empezar ya con la serie de Flowcraft En el canal secundario Que la estoy volviendo a preparar O sea Que ganas tengo Que ganas tengo Lo digo de verdad Ay Y también como ya digo Cuando estéis viendo este vídeo Si Estaréis viéndolo No sé si lo estaréis viendo ya Viernes o jueves Pero bueno Para el caso Y para el que no lo sepa Voy a estar en la Gamesquik Voy a estar el viernes En el stand de Twitch Y el sábado en el stand De Boomerang Live Así que Imagino En Boomerang Live Estaremos jugando a Asphalt Lo más seguro Un juego que Ojo no me Se me ha roto la cara tío Se me ha roto la cara tío Bueno voy a buscar el plazo Una pantanosa Creo que me puedo llevar la rana En el bicho Si me puedo traer la rana a mi casa Sería mucho más cómodo Para tamearlo evidentemente Creo que sí que puedo I'm not sure Pero creo que sí que puedo Vale En cuanto empiece a tener calor Me quitaré el abrigo este de piel Me pondré el otro Pero sí es decir Mola mucho Lo de los biomas Le falta para mi gusto Utilidad y tal Pero está muy guay Como ya digo Y el tema de que hayan puesto el abrigo Ese está muy chulo Aparte creo que han puesto también Aparte tonterías Eh tonterías del tipo En plan Sí Una silla aquí Una No sé Había también una mesa Que me ha enseñado Stratus Esto que es Basic Gravestone Heapstone Tu marca Esto es una tumba tío O sea han puesto Malditas tumbas Por si quieres conmemorar A algún bicho que se te ha muerto O algún amigo Esto es una mesa tal cual O sea si tuviera utilidad Lo haría Pero es que No tiene utilidad ninguna Han puesto más cosas Como por ejemplo Eh bueno Ah que no las tengo aprendidas Tócate el culo Por eso no las llevo Porque ni las hice Que bien oye Vale Esto me lo tengo que craftear Vale un montonazo construirlo Pero me lo tengo que craftear Esto es la saddle Del megaloceros Es decir la saddle Del alce este nuevo También tengo que aprender La saddle De la rana Del ¿Cómo se llamaba? Del cebufo Creo que se llamaba O algo así No sé si han puesto más cosas En plan guay Estoy revisándolo todo Para ver si han puesto todo guay Es decir Cosas nuevas Que parece ser que no No parece ser que no Parece ser que no Vale Pues nada Vamos de aquí Me estoy congelando Y no sé por qué Porque tiene volar abrigo Puesto Vale ya no tengo ni frío Ni calor Ahora estoy bien Vale Vamos a buscar Bueno voy a ir a casa Eso tenerlo en cuenta Voy a ir a casa Y después voy a buscar La zona pantanosa Pero voy a buscarlo andando Es decir voy a ir andando A buscar la zona pantanosa Y diréis ¿Por qué fluido? Y diré Muy sencillo Muy sencillo Porque quiero también Ir a por materiales Y quiero hacerme la maldita Digamos que Que torreta Lo más seguro es que me haga falta Un montón de metal Y no sé qué Y metal ahora mismo Pues no tengo Tengo que ir a farmear Ya lo sé Es que siempre me pasa lo mismo Es decir tengo que tirarme Como una semana entera farmeando Para luego no tener que Coger metal En dos semanas O sea necesito eso Porque últimamente Como que todo requiere metal Todo requiere cemento pasta Cemento pasta Lo estoy solventando Porque cada poquito a poco Pues voy haciendo 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 Y siempre tengo Pero el metal no lo puedes hacer El metal tienes que ir Picarlo Cocinarlo Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y la verdad que es que Es un poco movida Pero sí Es decir eso va así Eso va así Así que sí Voy a ir para casa Como ya estoy diciendo A ver cuánto me queda Voy a activar una antorcha Vale y no puedo tener Esto y esto Muy bien Vale Pues voy en buena dirección Si supone Tengo que pasar por el medio De esa antor montaña Y habré llegado Así que genial En realidad me encanta Me encanta este juego Es decir Tiene de todo Y cada vez le están poniendo Más cosas Cada vez está Como ya digo Como lo digo Los vídeos de los mods Cada vez hacen más caso A la comunidad O sea se portan bien Y eso se agradece La verdad Así que muy guay Por aquí voy a atravesar Este rayo Que teme al rayo Feroz Al rayo Al rayo En realidad Parece que están súper cerca Y te cuesta un montón llegar Es decir Ahora estoy llegando al rayo Es flipante Vale Pues sí chicos Eso O sea voy a estar en Madrid Y tal Y lo más seguro Es que hay mucha gente Que esté viendo este vídeo Que vaya a ir también Y que bueno Pues si alguien quiere Pues eso Verme y tal Pues estaré en esas zonas Aunque bueno Lo explicaré todo mejor Ahora en un vídeo Que subiré solamente Y exclusivamente para ello Para deciros las horas Y pensaba que le había dado La E Que susto me he dado Pues eso Luego subiré un vídeo Diciendo a qué horas Voy a estar en tal sitio Y todo eso Así que estar atentos Al channel Bueno No sé si habré subido ya Realmente No lo sé Voy a descansar un poco El pájaro Vale Paramos aquí En realidad esta zona Me mola un montón Eso es un bicho De los nuevos De color blanco Tío Como mola Si está muy guay De hecho Vale Este si cree que me puedo atacar Pero no Me cago en tu cara Vale Si ataca Ataca Todo lo que tú quieras Si pega Pégame Pégame Vale Y ahora me piro Quien teme Si voy despacio No se me laguea El problema del veneno De los narices Es que cuando va rápido Fijaros Es como que pega Como que hace rollback Pero no lo hace realmente Es decir Es por el tema del veneno Del bicho Oh mira Aquí hay un bicho nuevo De color blanco Un montón en realidad ¿A quién está? ¿A quién está pegándole tío? Es decir ¿Qué ha pasado ahí? No lo entiendo O sea No lo entiendo Pero si Vámonos a por narcóticos Voy a pillar Eso lo hago en un momento En realidad Uff Tengo mucho de carne podrida Pero creo que estoy bien a tirarla Y eso no es plan No creo que sea buena idea Tenía mucha carne podrida No sé exactamente Ojo Un alfa He visto un alfa He visto un alfa He visto un alfa Y tú también lo has visto Y tú también lo has visto Está aquí El alfa No está el maldito alfa tío Alfa Si lo he visto pasar Te he visto Le he visto el destello Ese rojo Las partículas de fuego ¿Dónde está el maldito alfa? Si es que lo he visto pasar Un escorpión ¿Aquí? ¿Aquí un escorpión? ¿Qué? No tiene sentido ninguno Tío macho ¿Dónde está el alfa que he visto? Todo el mundo Ahí está Todo el mundo lo ha visto Es decir Siempre que veo un alfa Me parece que esté loco Primero hay que ver A qué nivel está Ostras Hay un montón de raptores alrededor Ven aquí bicho Ven aquí bicho Lo, 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 lo Que me hinchan tío A ver Está como con la maldita manada tío Es decir Como que ahora No van a haber alfas solos Sueltos Creo que está a nivel 60 macho O sea Si veo que me revientan Me tocará irme Es decir Me lo quiero cargar Pero no es fácil Matarlo ¿Sabes? Vale Vale Estoy matando raptores Vale Otro raptor Vamos 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 Otro raptor Nivel 104 era ese tío En serio Vale, vale, vale Vamos a bajar aquí un poco Vamos, vamos Que me ataca toda la fauna Vamos La historia está en que no quiero Que Se coma el raptor A los otros bichos Porque si no Estaré jodido Vamos Me ha cargado Me he cargado Me he cargado un raptor Que no era Pensaba que lo había matado tío Vamos Me he cargado al alfa Vale, vale, vale Alfa raptor 25, 41 de prime 53 de prime Vale, me piro A ver que me ha dado Bueno, me ha dado esto Que me dan todos los raptores Cuando lo matas Un mollonazo de prime Y ya está, ¿no? Bueno, lo bueno de todo esto Es que puedo subir de nivel Que eso está bastante guay Voy a subirle Velocidad de movimiento Que no tiene prácticamente nada Vale Me voy para casa Madre mía, en realidad Eso que vas a casa Y te encuentras con un raptor alfa Y vas y lo matas Está muy guay Hace mucho tiempo que no había Ningún raptor alfa Pero sí, es decir No sé si es cosa de la actualización O qué Pero como habéis visto O sea No sé si os habéis dado cuenta Había un mogollonazo De raptores alrededor Y puede ser algo interesante Que hayan puesto Muchos, digamos Que muchos de la misma especie Alrededor de un mismo alfa Puede estar interesante Porque sería como más real Es decir Está el macho alfa Y el resto de personas Es decir Podría estar muy guay Vale, voy en buena dirección A este punto de llegar a casa Mi casa es justo esto De aquí abajo El arbolado que hay ahí abajo Eso es mi casa Lo único que en mi casa Hace un montón de calor Así que me voy a... ¿Una cesita de touch? Voy a dejarla estar Porque es que me tientan tanto Vale, voy a quitarme esta armadura Porque sé lo que va a pasar Y sé que voy a palmar De una forma o de otra Porque voy a morir de calor O sea, lo tengo clarísimo Esto me lo quito Esto me lo quito Esto me lo quito Esto está a punto de partirse en dos Tengo otra en casa Que es la que voy a coger Pero está a puntito A puntito de partirse en dos Voy para allá En realidad casi me duermen Al Argentavis A Flújaro Es decir Le ha faltado nada y menos En realidad, ¿eh? Habéis visto que estaba Como morado alrededor y todo Flipantástico Vale, voy para allá Flipantástico Flipantástico ¿Cómo se me ha quedado, eh? Flipante Bueno Pere, pere, pe, 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 pe Olo Esa base Ahí hay una base A ver, hay que tener mucho cuidado Porque ayer Ayer, ayer Pasé por encima de esa base Con uno de los pájaros de Stratus Y diréis Flow, ¿qué hacía? Bueno, nada Nos fuimos él y yo A dar una vuelta y tal A hacer unas cosillas Y cuando volví Cuando volví Esas torretas que habían ahí Empezaron a dispararme Y casi me... O sea, me dejaron a nada de vida El pájaro estaba chorreando de sangre Y yo estaba a punto de palmar En serio lo digo O sea, estuve a punto A punto, a puntito, a puntito De palmar Va en serio O sea, casi Casi la lío de una forma increíble Así que hay que tener... ¿Por qué está esto de otro color? ¿Han intentado raidearme? No Es un efecto visual Hay que tener muchísimo cuidado Con esa base Porque, como digo Que es flipantemente peligrosa Vale Esto voy a cocinarlo todo el Prime A ver si me da tiempo Antes de que se haga malo Vale, tengo dos pochas En realidad todo esto puede ser carne pocha Para hacerme narcóticos Porque se pocha enseguida Es una pena, sí Pero puede ser grande pocha En plan pocha ¿Pero cuántos me ha dado? Ha dado como 40 y pico, ¿no? Madre mía Pues esto que se poche Va, en serio Todo esto que se vaya pochando No puede decir No, por nada Porque todo esto ya lo puedo cocinar Y eso que se vaya pochando Y ahora lo utilizaré Para hacer narcóticos Porque, tío O sea, lo flipo Arriba tenemos para hacer narcóticos De una forma en plan guay Tenemos dos mega morteros Ya sabéis que lo pusimos En el episodio anterior Voy por aquí Meto Pues Todo Ahora, todo lo que sea comida Mira, todo lo que sea comida Se mete Vale, perfecto Por aquí tenemos comida pocha Sí Tenemos seis huevos Que nos han pochado Ni de broma Vale Pues Uno de estos dos morteros Puede ser fácilmente Para hacer los narcóticos Voy a ir metiendo aquí La carne podrida Y lo que va a ser carne podrida En cero coma Que va a ser todo esto Esto, esto, esto Esto, esto Esto y esto Vale Y me voy Bueno, en realidad voy a dejar la puerta abierta A la que no la quiero cerrar para nada Ojo Vale Vaya lag, ¿no? Últimamente hago muchos lagazos en el servidor No entiendo el porqué Voy por aquí Meto esto aquí Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y me cambio la pechera Si aquí tengo otra de hierro ¿Dónde? Ah ¿Dónde? Ya no lo sé En realidad debería de tenerla Mejor dicho Aquí está, vale Es primitiva Pero está aquí Vale Genial Genial, 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 genial Genial Vale, perfecto Eh Uh, uh, uh Se ha cargado a un A un mono gigante No importa Vale, voy por aquí Eh, voy a coger Voy a coger No, tengo que ir a por Narcóticos Tengo que ir a por Narcóticos Y mi Rex lo tendrá Dentro en plan ¿Y mi Rex? ¿Y mi Rex qué hace allí, tío? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí Sandalia? O sea, se lo digo de verdad Que no entiendo ¿Por qué se van todos los dinos Siempre para allí? ¿Y qué hace aquí Stratus, tío? Está, está ¿Estratus? La madre que lo parió Yo digo, no sé qué hace ahí Pero sí, es decir Lo más seguro que lo haya llamado O algo Tiene que, no tiene Carnet Bocha dentro, tío Vale, voy para allá Genial Pues sí Voy a sacar Ojo, ¿dónde está mi bicho Que lo utilizaba como Que lo utilizaba como Ascensor Está aquí, ¿no? Sí Con esto creo que puedo sacar Narco Berries Porque creo que de pronto Ya se la ha llevado el Ocean Como veis he despintado Mis dinosaurios Los he dejado normales Les he quitado eso Del rosa de las narices Voy a hacer esto así ¿Vale? 11 Narco Berries En realidad voy a tardar un poco más Pero está bien Es decir, también puedo Farmer de una forma Un tanto rápida Entre comillas Me llevo esto Y esto ¿Veis? O sea, con esto voy saltando Encima salta rápido No sé, tiene una hora para saltar Y voy pillando de todo En realidad Solamente me hace falta Narco Berries Sí, pero voy pillando de todo Ojo Me ha pegado ahí un lagazo En plan importante 91 Narco Berries Se ha sacado de ahí Lo que más da en realidad Son como esos palos de bambú Ya sabéis lo que os digo Pues eso es lo que más da Vale Voy por aquí Vale, pisamos aquí Genial 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 Y esto Así Vale ¿Cuánto lleva el bicho dentro? No llevará ni... Bueno, sí, lleva 100 Mira, 118 Está bien Voy a tirar el resto de cosas Uy, he hecho cáncer Vale Tiramos todo el resto de cosas Y vamos a buscar más A ver Esto es lo que pone un poco nervioso a mí El que con el bronto Pegas un coletazo Y salen 34.000 De hecho ¿Nos vamos a por un bronto? ¿Con dos narices? No, lo que pasa es que para dormir un bronto Voy a flipar Pero voy a flipar mucho Necesitaré 1.000 narcóticos O sea, dormir un bronto No es moco de pavo, eh Dormir un bronto Ya visteis en el episodio Que fui a por un bronto Lo que pasó, ¿no? Pues eso Ya visteis lo que pasó No quiero que me vayan a pasar lo mismo Así que Esto es súper lento, tío Es súper lento No sé si tengo quible Creo que tengo quible Para tamear el Oh, no, no lo tengo No sé si lo tengo No, ya no lo sé Creo que lo tengo Pero en plan en la caja fuerte No estoy seguro No sé ni si me lo traje ya Si no me lo traje Fue un gran error O sea, segurísimo Que fue un gran error Vale Me llevo todo esto Me llevo todo esto Me llevo esto de aquí Vale En realidad tengo súper pocos O sea Qué veroza de farmeo, ¿no? De narco berries O sea, pensaba que iba a ser Como mucho más en plan Toma narco berries a piñón Pero no hay nada O sea Como que farmeo súper poco, ¿no? Vale Voy a meterme también en esa zona de aquí Que parece ser cómoda Para no tener que estar aquí Dando vueltas con las piedras Y ahí hay una bolsa de algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Una mochila ¿Esto qué? Ah Si se lo he dejado yo Ahí soy tonto del culo Vale Me subo Para Es que a veces soy tonto Ya lo sé, vale Voy por aquí No sé qué Vale, vale, vale Rompemos Rompemos 19 Vale, quitamos esto también Quitamos esto también Eso es lo que yo digo, chicos Es decir Es una movida Vale, lo que estaba comentando, chicos Ya me ha devuelto al sitio Que Que lo que me resulta un poco pesado Es tener que pillar todo esto En plan Así Guay Pillar todas las narco berries Y todo el rollo Y porque No tengo un maldito bronto Si tuviera un bronto Ya digo Le pegas un coletazo a cualquier A cualquier de estos, tío Y sacas 200 Es una burrada Te lo digo de verdad Es una burrada Vale, quito esto de aquí No te estoy escuchando O sea, no tengo puesto el sonido de los chats Sorry Vale, voy por aquí Eh ¿Cuántos llevo ayer? ¿Cuántos llevaría encima? Yo creo que sí Puedo hacerme unos cuantos 200 y pico O sea, realmente Lo que no tengo es Realmente lo que no tengo es Eh Comida pocha, creo yo Así que sí Ojo Voy a decir a Stratus A ver si tiene ¡Holo, chaval! Stratus Préstame narco berries Esa narco berries Que te dejé para tamear al Rex Que es que me voy a tamear un bicho Ah, y por cierto No te molestes en hablar Porque tengo el sonido bajado No me he dado cuenta Y no te oigo Vale Voy por aquí Chapamos Eh Carne pocha No tengo carne pocha Aquí tendré los quibles Lo dudo Lo dudo Tengo los huevos Pero no pillé los quibles ¿Verdad? Que bien Me dejé los 20 y pico quibles En la otra casa Bravo, bravo Bravo, bravo Nada, o sea Que bien, que bien Perfecto Pues eso No tengo quibles Vale, voy a subir por aquí Eh, a ver como va esto En plan cocinándose Vale, tengo 23 En realidad Que espoilan en media hora Así que lo más seguro Que todo esto sea carne pocha mañana Lo he cocinado No sé ni por qué Vale, tengo 10 aquí pochos Me puedo hacer algo Pero en plan súper poco 10 Escondiendo absolutamente nada Tengo más flechas abajo O sea, quiero decir Creo que no tengo prácticamente flechas O sea, no sé si tendré más flechas Aquí en la caja fuerte A ver Flechas, 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 flechas Flechas Flechitas No tengo flechas Pensaba que sí Tenía un montón Pero no tengo Por lo visto Por lo visto Por lo visto Vale Aquí no tendré carne pocha En plan Me he metido carne pocha aquí Qué guay No, verdad Bueno, perfecto Y aquí tampoco Vale, genial Si consigo Ver alguno de los rex De Stratus Posiblemente A ver Voy a beber un poco Voy a beber un poco de agua aquí Malacatones está ahí Qué mierda hace malacatones Vale Voy a ver si consigo Es que claro No sé si los rex de Stratus Tendrán carne pocha Voy a mirar Ya que estoy Voy a mirar Los rex de Stratus Pero sí chicos Es decir Creo que voy a ir terminando El episodio de ir por aquí Y lo voy a grabar Conforme estoy del tirón Y Como que tendréis un episodio Dividido en dos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pues eso A ver el espino ¿Tienes carne podría adentro? Lo que sospechaba No Y Ah, y escúchame Los que sí que tenían carne pocha Eran estos bichos de aquí Tenían un montonazo Porque se comen a los bichos que vienen O sea, ellos solo se van alimentando De los bichos que vienen Y solamente los más fuertes Evidentemente Pues sobreviven Y habían Tienen como un montonazo de carne podría adentro ¿Veis? Aquí hay un montón, tío Ahí están Ahí están flechas Y una flecha de estas tranquilizantes 87 sacado de este bicho 12 de aquí ¿Veis? O sea, que hay un montón, tío Estoy esperando a que se pochen Que tonto del culo Con mucha razón Ojo Atención Si tú no te vas a comer esta carne, señor Raptor Ojo, este raptor está para subir de nivel Subimos un poquito así de nivel Vale Dodo frenesis Madre mía Dodo frenesis Lo que tiene adentro Es que es un killer en realidad Todo lo que viene Bah, se lo come Vale Vale O sea, tengo como 400 De carne pocha, tío Espérate que tengo más por aquí ¿Qué es esto? Una receta, tío ¿Cómo mola? Mira, más flechas Dos tranquilizantes ¿No he cogido estas? No Vale, perfecto Esto, bueno Esto se va a dejar Que es lo que come este bicho Y eso tampoco vale Pues tengo un montonazo De carne podrida Así que solamente Me harían falta Narcoburries Pero Narcoburries En plan A granel En plan A bestialidades Eso que dices Necesito Narcoburries Muchas Narcoburries Aquí Narcoburries No hay ninguno Que bien Pues sí, o sea Me hace falta solamente Narcoburries Es lo que digo yo Es decir Cada uno de los Digamos que de los narcóticos Utiliza una carne pocha Pero veis Es decir Puedo hacerme como un montonazo Y meto todo esto aquí Puedo hacerme como 200 narcóticos O algo así A ver Narcotics No, solamente 44 Me he columpiado Que flipas Me harán falta Narcoburries Pienso yo Porque carne pocha Es decir Tengo un montón Voy a ir a por Narcoburries Es decir Eso es lo que más me repatea Tener que estar todo el rato Yendo a por lo mismo A por los Narcoburries Esto lo meto aquí también Vale Esto no puedo hacerme más ¿No? Es decir Solamente me hace falta Pues Narcoburries Vale El problema está El problema está Y ya sabéis chicos Que a mí me gusta hacerlo todo Pues dentro de cámara Menos lo que es picar metal Porque eso es muy aburrido Así que me gusta hacerlo todo Dentro de cámara Hasta incluso craftearme Los malditos narcóticos Pero sí Es decir Me hace falta Narcoburries Y tengo que ir a por más Narcoburries Evidentemente Para hacerme narcóticos Así que Guay De para Guay ¿Y qué bicho puede hacerme De farmeo rápido? Pues creo que el bicho bola Con el bicho bola puedo farmear Solamente vale Para la piedra Vamos a comprobarlo Ven aquí bicho bola Tire 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 ¿Vale? Vale Solo para la piedra Vale Y el anquilo creo que igual Es decir No vale para nada Voy a coger Me encanta en realidad Ir en bicho bola Es como Vamos En realidad no sé ni dónde está el cuerpo Se ven los pies Pero no sé ni dónde está el cuerpo Y puede ser que estés ahí Chafado de la cabeza contra el suelo ¿Sabes? En plan guay Perfecto Voy a darme otra vuelta Con el bicho este Qué pesado, dropeamos todo Aceptamos, deseamos un poquito más rápido Bueno, entre comillas Vale, y no sé dónde irá por más narcóticos, es decir Hmm, hemos pelado Toda la zona prácticamente, voy a subir por ahí De hecho, hasta incluso Podría sacar de aquí debajo del agua ¿Podría farmear narcóticos debajo del agua? No, no se puede, evidentemente es lógico Y normal porque el narcótico no crece debajo del agua Pero bueno, estaría guay, sería un punto interesante, ¿no? Vale, en realidad me encanta mi nueva zona Para vivir, eh, nuestra nueva casa es como la leche Sí, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Ah, mira, de aquí se puede sacar un montonazo de narcóticos De las, como el bambú este Lo que pasa es que tarda un montonazo En recuperar la maldita estamina, tío Es muy pesado el bicho este Vale, vamos, venga, vamos, vamos, vamos Venga, dale, caña Vale, nos llevamos todo esto Imagino que de aquí se puede sacar 100 por lo menos Pues no, 29, qué bien, oye, qué bien 29, tío, qué bien Me encanta cuando ¿Sabes? Cuando todo va según lo previsto Qué bien, qué bien, oye Sí, señor Me tengo que hacer con un maldito bronto ya Me llevo esto también Pero no, es decir Estoy haciendo ver los narcóticos No para el bronto Sino para ir más por la rana Que es una auténtica O sea, me encanta O sea, cuando tenga rana Voy siempre en rana, de verdad, eh Va a ser la leche, en serio Me encanta la rana Vale, quitamos esto No por nada, sino porque la rana Pega unos saltos O sea, pero, pero Que no son normales Habéis visto No sé si habéis visto mi vídeo review Si no, pues os animo a que la veáis Que estará por el canal Habré subido hace muy poquito tiempo Pasaros y lo veis Es decir, es flipante Es flipante Los saltos que he pegado Voy a recuperar un poco de estamina Me llevo todo esto Vale En realidad voy a dejar Voy a dejar por aquí al bicho este Sí, porque para farmear Me hará falta venir por aquí Así que para que quiero estar Guardándolo, trayéndolo Llevando y todo el rollo Lo dejo por aquí Y ya está Que hay muchísimas más Cosas que picar De vallas y de historias ¿Cuántas vallas tengo ya? No tendré ni 100 No sé si que tengo 100 116 Ah, está bien Dropeamos todo Vale Y seguimos No, niebla no Por favor, odio la niebla En este juego No se ve nada cuando hay niebla Tengo calor Muy bien ¿Qué quieres que hagas? Es decir, que me ponga desnudo ¿O qué? Vale, para pillar Vale, me llevo esto Y esto Estoy llevando hasta la madera, tío Es decir Flipa Es que no da nada Es que no da nada No da nada No da nada No da nada Este bicho Vale, yo creo que con los narcóticos Que llevamos ya podemos tamear A la rana Vamos, pienso yo Es decir No creo que hagan falta 50 millones de narcóticos Para atarme a la maldita rana Es decir Creo que no No harán falta, ¿no? Aparte que creo que es una Es un buen Digamos Una buena hora la que ir a por la rana Porque es como todo en plan tenebroso En plan pantanos Ah, guay Está guay Me como uno de estos Perfecto Y me voy a hacerme unos cuantos narcóticos más No sé cuánto me puedo hacer más 20, 30, 40 No lo sé Me voy a por la maldita rana Así que mientras se van haciendo Voy a hacer el corte Y nada Nos veremos mañana Con otro más Otro episodio más Otro episodio más Otro episodio más Drogas Por aquí 27 Pues nada, chicos Mientras se termina de hacer estos narcóticos Me voy a esperar Me voy a despedir de este episodio Que la verdad que ha sido bastante productivo Hemos ido a la nieve Nos hemos dado una vuelta por allí Hemos visto también Que necesitábamos narcóticos Para ir a por La rana A la cual iremos Ya digo Bueno, yo voy a ir ahora mismo Vosotros lo vais a ver mañana O pasado mañana Ya dependerá de cuando se pueda subir el vídeo Pero sí El siguiente episodio ya será Yendo a por la maldita rana Que la quiero tener Así que nada Espero que os haya gustado Si me gustaría que dejáis un gran like Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Si os quedáis al canal Si no lo estáis Y nada, chicos Adiós Chao